Estamos siendo acompañados, estamos como familia empoderados en todo este proceso que estamos viviendo y atravesados como padres, primerizos quizás o en la búsqueda de un primer parto, en un primer embarazo y con tantas ganas de ser mamá, de ser papá, quizás, bueno, también nos encontremos en otra situación, quizás hace mucho tiempo estemos en la búsqueda de un hijo y por diversas circunstancias que no nos han permitido así también quedar embarazados, bueno, qué fueron aquellas cosas que sucedieron en el mientras tanto de ese proceso, ¿verdad? Cumplir esas expectativas, calmar un poco la ansiedad también, ver de qué manera estamos atravesando ese proceso, cómo lo hemos estado llevando adelante, quizás, bueno, con algún tipo de estudios, medicación, intervenciones, realmente las necesarias, bueno, de qué manera. Todas estas cuestiones que van surgiendo, porque claro, son diferentes experiencias por las que atravesamos, ¿verdad? Por un, este, quizás desde, desde esta concepción del parto consciente, bueno, también hay muchas familias que están llegando, este, que quizás conectaron a través de la alimentación, ¿sí? Porque, bueno, bueno, es nuestro caso personal, nosotros como familia, en mi caso personal, les voy a contar que, por supuesto, que siempre la búsqueda de un hijo estuvo desde el inicio, desde que conecté con la maternidad y eso se siente muy fuerte, ¿verdad? Y, bueno, después uno se va encontrando en el camino con muchas, con muchas situaciones, algunas son favorables, otras terminan siendo un obstáculo, que tienen que ver cómo estamos nosotros concibiendo el proceso. Realmente somos conscientes de cómo estamos llevando adelante esa, 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 esa decisión que vamos a tomar, ¿no? Porque nos va conformando, vamos llevando un proceso desde una decisión, queremos ser familia, queremos ser padres, madre y padre. Pero quizás no estamos recibiendo la información, este, correcta que nos ubique en un lugar de protagonistas de, de todo ese proceso de gestación. Por eso que, bueno, siempre hay un despertar, siempre hay algo que nos conecta con, nos vuelve a conectar con la esencia, ¿verdad? Y que también nos devuelve esta posibilidad de confiar en nosotros mismos. Y eso también un poco es lo que propone este programa, ¿verdad? Con el título que le hemos puesto el poder de la confianza, que tiene que ver justamente con volver a confiar, ¿sí? Volver a confiar en nuestras capacidades innatas, nuestras capacidades naturales. Nuestro cuerpo fue diseñado de forma perfecta, es increíble cómo toda nuestra fisiología responde de manera saludable. Y bueno, ¿cómo, cómo nosotros vamos tomando acciones, ¿sí? Que se aproximen a ese estado de bienestar, a ese estado de salud del que queremos todos ser parte, ¿no es cierto? Y de poder experimentar un parto, un nacimiento cuidado, saludable y desde, con la mejor experiencia. Para eso, claro que, bueno, como les decía, en mí llegó esta conciencia de un cambio en la alimentación. Por eso digo, algunos conectamos a través de experiencias como la alimentación, que hacen un cambio en la forma en que nos estamos alimentando. Hay una desintoxicación muy grande que pasa al cuerpo, que también forma parte, ¿verdad? De la preparación, de esa preparación que, bueno, acá, Mariana, nosotros teníamos otra pregunta que tiene que ver con, ¿es posible prepararse para la maternidad? Bueno, ¿de qué manera nos preparamos? Bueno, esto también tiene que ver, ¿no? ¿Cómo nos preparamos? En mi caso, bueno, también estuvo ese tiempo de preparación en cuanto a la alimentación, seleccionar aquella alimentación orgánica, quizá desintoxicar mi cuerpo con tantos químicos, ¿no? Con tantas comidas quizá rápidas. Uno cuando está trabajando, a veces hay personas que no llegan a su lugar, a su casa, a prepararse los alimentos. Bueno, saber qué alimentos, ¿no es cierto?, son los que verdaderamente nos están nutriendo. ¿Cuáles son aquellos que deberíamos dejar por, bueno, para siempre? No, quizá algunas personas estemos en la transición, pero bueno, veamos de qué manera nos estamos alimentando y cuáles son aquellos alimentos que nos van a nutrir y van a hacer que nuestro cuerpo se prepare de la manera, de la mejor manera para recibir a ese bebé que también va a estar recibiendo esos nutrientes alimenticios del cual yo decida alimentarme, ¿verdad? Así que, bueno, también podemos conectarnos a través de alguna actividad consciente, ¿sí? Que estemos buscando a través del movimiento. Hay muchas actividades hoy que se ofrecen para las embarazadas, ¿sí? Yo recuerdo que en mi etapa de justamente los seis meses está estudiado, ¿no es cierto?, neurológicamente. Hoy la neurociencia concluye tantas cosas hermosas que podemos decir que la neurobiología, ahora tenemos un montón de especializaciones, ¿verdad? Porque también la bio-neurociencia, por supuesto que desde el desarrollo, desde la observación de lo que es la biología y el desarrollo fisiológico, es maravilloso los aportes que se han logrado hoy demostrar, ¿sí? Que en la conformación de un bebé, cuán importante antes de la gestación en todo lo que es el contacto intrauterino, ¿verdad? O sea, en todo ese proceso maravilloso que hace una mamá consciente que se conecta con su bebé aún antes de las siete semanas, ¿verdad? Entre las 26, 27, 28 semanas ya hay algo maravilloso que sucede. Y, bueno, yo recuerdo que, bueno, en esa búsqueda, en esa conexión, yo más que buscar movimiento en mi primer parto, buscaba justamente conectarme con ese bebé desde la no palabra, ¿no? O sea, desde esta conexión quizá espiritual, cada uno lo vivirá a su manera. Nosotros tenemos una búsqueda muy fuerte espiritual y cuando despertamos ahí a esa conexión, recuerdo que mi primer dula, Silvia Smith, en aquel momento estaba realizando un taller de contacto intrauterino aquí en la ciudad de La Plata, un aporte maravilloso, muy significativo para mí, que fue un antes y un después. Para mí fue como se hizo la luz, como realmente descubrir un universo. Porque recuerdo que ahí estábamos en el sexto mes de embarazo y, bueno, y recuerdo etimológicamente lo que significaba la palabra contacto. Ella justo en el taller hizo una pregunta, ¿alguien sabe qué significa la palabra contacto? ¿Cómo no recordarla, no es cierto? Ahí ella mencionaba la importancia de la comunicación y del, que es la comunicación con el otro. Comunicación con ese ser que no estamos viendo y con ese ser que no nos está viendo, ¿verdad? En esta idea justamente de lo que no podemos ver. Y este plano invisible, este plano tan sutil, ¿no es cierto? Que nos posiciona desde un lugar tan vulnerable, pero tan poderoso a la vez, justamente nos hace conectar desde el sentir. ¿Cómo sentimos a ese bebé? ¿Cómo ese bebé nos está sintiendo? Entonces, bueno, recuerdo cuán maravilloso fue ese taller que realmente aportó luz a este observador y que nos permitió conectar con todo el proceso de gestación de un embarazo consciente y, por supuesto, con toda la información para estar empoderados como padres, como madres, como familias, ¿sí? Gestantes antes del recibimiento de este bebé. Así que, bueno, ya desde ese lugar cambiamos el observador, ¿sí? Así que, bueno, para nosotros volver a ese origen, volver a ese génesis, a ese momento, a ese conectar con nuestra esencia y conectarnos desde la no palabra, porque nos hace también vislumbrar, si se quiere, no solamente el estado tan importante de alumbración de un bebé, sino cuando recibimos a ese bebé, ¿verdad? Cuando estamos en todo ese proceso de parto, recuerdo que en el nacimiento de mi segunda hija, hemos tenido la experiencia de atravesar un parto en casa, respetado, acompañado por una gula, por una partera, por profesionales que estuvieron acompañándonos, muy conscientes y muy respetuosos en todo el proceso de lo que fue la gestación, del embarazo y el parto y el posparto. Y la verdad que, bueno, mi agradecimiento eterno para esas personas que ya saben quiénes son, pero bueno, sepan que es un momento único e inolvidable esa conexión que se establece con el bebé en los primeros tiempos, en la primera hora de vida, en ese alumbramiento tan sagrado. Y, bueno, como bien decía, esta conciencia, digamos, va a llevarnos a experimentar un parto realmente saludable, saludable para la embarazada que lo porta como saludable para las personas que acompañan en su entorno, sus hijos, su esposo como sostén emocional. Si este esposo no está pudiendo ser ese sostén tan necesario, ahí entra el papel tan importante de la dula, ¿verdad? Bueno, maravilloso poder estar acompañadas. Como bien lo decía mi dula, Silvia decía, una mujer al servicio de otra mujer, que conecta de corazón a corazón y que está al servicio de sus necesidades. Qué maravilloso realmente poder disponer de tanto amor y de poder compartirlo con otra mujer de igual a igual, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya saben, esto es algo que vamos a estar profundizando junto con Mariana, entonces el programa próximo. Hay muchas preguntas más que, bueno, nos hemos hecho, por ejemplo, temas que también nos han llegado, que son temas que quizá los vamos a estar desarrollando más adelante, pero los quiero mencionar, dice, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta una pareja cuando llega un bebé? ¿Qué sugerencias darías, Mariana, para superarlo? ¿Sí? Aquí también, ¿cómo viven los padres la llegada de un bebé? ¿Y cuáles suelen ser sus preocupaciones más frecuentes? ¿Qué tan común es la depresión postparto? ¿Se puede evitar de alguna forma? Bueno, últimamente hemos tenido muchas, ¿no es cierto? Muchas de estas experiencias realmente lamentables que sucedan, pero bueno, ya vamos a estar profundizando también sobre esos temas. ¿Qué herramientas se le pueden ofrecer a los papás para que ellos logren ser el sostén emocional de la madre? Bueno, como recién mencionábamos, ¿no? Qué importante estar acompañados siempre. O sea, si el papá está pudiendo, si el papá está cediendo a ese lugar una dula, bueno, por supuesto que es una decisión realmente, pero siempre estar bien acompañados, eso sería un poco lo que proponemos, ¿no es cierto? Bueno, pues,